¡Hey! ¡Buenos a todos! Aquí Kira y 05 regreso en Star Wars Caballero Jedi Número 2 Y continuamos, nos dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual Pillamos bastante, la verdad, es que tengo que emitir lo que pillamos bastante Lo dejamos aquí, morí, me mataron Y descubrí el truco de este juego ¿Cuál es Kira y el truco de este juego? Nada más y nada más, nada más y nada menos que hoy no sé hablar Que por cierto, antes de comenzar, antes de continuar Si escuchan un zumbido Es porque hace un aire de locos Yo tengo miedo de que se vaya la luz Porque es una tormenta, un ciclón Mucho aire desde la madrugada Entonces fue bastante aire De hecho estoy grabando con miedo de que se vaya la luz Y se vaya todo a la shit Pero bueno, continuamos, ahora sí que sí El secreto de este juego es avanzar Pa, 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 hola, no hay nadie Hola, no hay nadie, hola, ¿hay alguien aquí? ¡Hola señores! ¿Cómo les va? Pa, llegamos, avanzamos Cuidadito por aquí Vemos, no hay nada Pa, guardar Y ahí está, ese es el secreto de Cómo pasar este juego A ver, aquí tengo que cruzarme con cuidado Uh, con cuidado, vamos a correr No puedo correr No puedo correr, ¿verdad? No puedo correr, no corremos No corremos, continuamos Vale Conseguí un rifle Bueno, bueno Esto va a estallar, ¿eh? Esto va a estallar ¡Bueno! La que se está aliando aquí La que se está aliando aquí, ¿eh? Que explotó esta parte No sé si el juego va a estar muy bajito Yo lo escucho muy bajito, la verdad Pero es Bueno, no, no el juego Sino más o menos que Yo he bajado la música Porque me sacó en el último video Eh, copyright ¿Qué se oye? Se oye cosas por aquí Se oyen cosas por aquí Porque el último video me sacó copyright Por eso le bajé la, 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 la música Porque es música original de Star Wars Entonces, pues obviamente me iba a sacar Vale, vale Con cuidadito Estallar esto Ahí está Cambiamos de arma ¡Pau! ¡Oh, iba! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡No, no, 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 no ¡Uf! Vale, con cuidadito ¡Pau! ¡Pau! Oye, otro por acá Vale, ahí se rompe esto Ah, que por aquí hay más cosas Ah, vale, que es un ascensor Vale, vale, vale Qué susto me dio, eh, la verdad A ver, vamos acá También tengo que decir Que se me olvidan los controles Que dejo de jugar, eh Aquí es una liada de controles Muy Padre Casi paso por ahí Y me aplasta, eh Casi paso por ahí Y me aplasta Bueno, subimos A ver qué es lo que hay ¿Aló, policía? Ostras ¿Qué tenemos que hacer? Investiga el puerto avanzada Ataca a las fuerzas El resto de la zona Introduce el código Acceso Vale, el código azul este A ver ¡Hola, señor! Pa, 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 pa Destruido La verdad es que sí está un poco difícil Uy, ¿podemos destruir esto? Un poco difícil el tema de... ¡Ay! Tenemos que ir por acá Ojo que escucho otro, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Hoy no me vuelvo loco Hoy no me vuelvo loco Ahí está Hoy lo vamos con cuidado Es más Guardemos el truco ¡Guardar partida! Ahí está Por si acaso ¿Quiereis sus trampa? Posiblemente sí ¡Hoy va! Por eso digo que ahí no puedo Ah, no, sí, sí que puedo Sí que puedo Pasar por aquí Bajamos, bajamos, bajamos ¡Hola! ¡Hola! Y atrás también tenemos a personas Vaya por Dios Vaya por Dios, vaya por Dios, vaya por Dios La peor zona posible No pasa nada No pasa nada Por eso dejamos la zona guardada ¿Qué puede salir mal? Es que si no guardo Empezamos desde que llegamos a esta base O sea, esto no tiene checkpoint No tiene nada Entonces es mejor Preferible guardar Que por cierto Por aquí escuché Uno de estos Dale con cuidadito Vale, muy bien Por aquí escuché otro droide de estos Ojo Están disparando entre ellos solitos Yo le disparo a este señor Pau, pau, pau Y muerto Pau, pau, pau Muerto ¿Quién más? ¿Tú también? Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau, pau Muerto Muerto este también Cuidado con la vida Nadie me dispara Vale, hay alguien más por ahí ¿Hay alguien más por ahí? Sí, 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 sí Lo veo Lo veo Pau, pau Muerto Muerto Muertín Le juro que le estoy dando Juro que le estoy dando Ahí está Por si ustedes saben que Recuerden dejar un buen like Que me estoy quedando sin munición Me estoy quedando sin munición Oh my god Vale, bajamos Vale, con cuidado Con cuidado Con cuidadito Le disparamos al señor Casi lo matamos Creo yo Que casi lo matamos Que por cierto con la B Es como me curo Con la B de burro La B grande Vale, ahí está De esto aquí ¡Hola señor! Pau, pau En la mera cabeza Vale, muy bien Eh... Ok Ojo Ah, vale, es este Rocky Uf Qué susto, eh Qué susto, de verdad Eh... Traigo... Oigo, algún... Que no sé... ¡Hola, concha! Hoy estoy un poco despistado La verdad Y es que... Y es que... Eh... Sigo enfermo Sigo enfermo Pareciera que no Pero es que sigo enfermo Me cuesta bastante hablar La verdad Me cuesta bastantísimo hablar Vamos a guardar No vamos a ser tontos Guardar partida Ahí está ¡Aló, policía! ¡Hala, hala, hala! Te me calmas, te me calmas, te me calmas, te me calmas Te me calmas ¿Vieron cómo me estaba esperando el ratatopo? Ojo Podemos hacer algo aquí Podemos hacer... ¡Ah, mira, 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 mira! Información del nuevo código Introduce el código de acceso rojo ¡Ah, amigo! ¡Ay, ya sé qué tenemos que hacer! Ya, hasta ahorita lo pillo, eh Hasta... Hasta ahora lo pillo Hasta ahora lo pillo ¿Tenemos vida? Sí, me curo Vale, muy bien ¿Guardamos? No vamos a ser tontos Vamos a guardar la partida No sé qué le pasó a mi cabello Con el clima tan feo Que por cierto ya regresé a trabajar Tristemente Entonces, con el clima tan feo ¡Ah, que dimos toda la vuelta! Vale, 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 vale Ya sé qué tenemos que hacer Con cuidado Porque ya sé qué es lo que tenemos que hacer Tenemos que volver Hasta atrás, del todo Cuidando de que no haya personas por aquí Vale, no hay personas por aquí ¿No hay personas? ¿No hay personas? Dime que no hay personas Vale, parece ser que no hay personas No, no hay personas Vale, muy bien Continuamos Ponemos el código rojo El verde, sí Este Ya está, ¿no? Ya está Ya está, ya está ya, ¿no? ¡Amigo mío! ¡Ostras! ¿Cómo es el código? ¡Ah, vale! Ese es el código ¡Ah! Genius 2000DQ Amigo mío Vale, vale, vale Este es súper fácil Está súper fácil Ponemos este así Y este No, este no es así Vale, 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 vale Con tranquilidad Con tranquilidad Ahí está Sería así, ¿no? Sí, 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 sí Vale, sí, perfecto Es así En teoría Entonces, ahora el rojo Es así Dos puntos Pau Vale, es hacia abajo Este hacia abajo Sería Vale, sí Y los dos puntos aquí No No Vale, con tranquilidad Es así Y los dos puntos aquí Sería Vale Así No Así Vale, 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 vale En teoría tendría Tendría que ser así Ok Ok, ok, ok Sí Sí Dígame loco Pero creo que sí es así Vale Ahora lo que tenemos que hacer Pues Básicamente sería Volver ¿Esto por qué está así? Vale Sí, es así Vale, vale, vale Dejamos Mantenemos esto así Tenemos que volver Porque tenemos que conseguir El código verde Vale, vale El código verde Debe estar por aquí A ver, déjame ver si hay Por aquí Algo de vida Munición No está mal Esto Lo que me gusta de este juego Es que no se necesita recargar Vale Necesitamos el código verde ¿Y dónde estará el código verde? Hasta ahorita, eh 2000DQ Menos 2000DQ Diría yo Hasta ahorita Capté Lo que hay que hacer Vale Este era el código rojo Ok Necesito volver Por el código verde Vale Vamos a volver A ver si podemos volver Por el código verde Vale Guardamos aquí En esta parte Guardamos 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 No quiero que pase Nada malo Sí que pasa algo malo Sí que pasa algo malo Y ahora ¿Cómo buscamos El código verde? ¿Por aquí? No, no Me imagino Que entonces El código verde Está regresando Vale Esto lo hago Ya saben que Por cierto No lo había dicho Subo este video Porque la verdad Es que Veo que les gustó Bastante A bastantes personas Creo que ya le he cagado A bastantes personas Les gustó este video Bueno, esta serie Y la verdad Me sorprende bastante Y me agrada Entonces Vamos a continuar Trayendo Star Wars Al canal Vale, por aquí Ahí va Aquí también me mareo A ver Por aquí Esto está abierto ¿Qué hacemos? ¿Qué hace esto? Vale Esto ya debe de estar Lo azul Vale Vale, sí Entonces sí Tenemos que ir A lo verde Vale, vale, vale Tenemos que ir Al código verde Ok Vale Creo que ya Ya lo estoy Genius Genius Ya lo estoy Entendiendo Ya lo estoy Entendiendo Creo Vale, ahora por acá Ok Y ahora Vamos por acá Que yo ya quiero Llegar a la parte Donde me dan Mis sable láser Eh Me calmas Ostras 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 Cuidadito, eh La vida La vida Ok Ya, ya Era todo lo que tenía Ok ¡Hola, señor! Vale Cuidado Vale Disparamos Disparamos Vale Muertos Vale, muy bien Uf, yo tengo esa Esa costumbre de recargar Ahorita estoy jugando Lo que viene siendo Far Cry El 1 Y cada que disparo Mato a alguien Recargo Ahorita estoy la costumbre Y como le doy a la R Automáticamente se me cambia Al este Nunca había jugado Esto, sí Tengo que admitirlo Nunca he jugado Vamos a guardar Otra guardada Sí Nunca había jugado Far Cry 1 Y me he descargado El 2 Eh Hola Ok Un momento Nunca había jugado El Far Cry 1 No Ninguna de las sagas He jugado Entonces Pues Vale, vale Con tranquilidad No tenemos vida Vale, muy bien Entonces Este Me lo descargué Y fue así como de ¡Wow! Me gustó Me agradó bastante La verdad Tengo que admitirlo Me agradó bastante Nos curamos Esto no sé para qué sirve Servirá para algo ¡Ah, amigo! Esto, te imaginas Estas entradas Son como las que usa R2-D2 Sí, ¿no? Yo diría que son como entradas Que usan los droides Y aquí te desbloquean algo ¡Pareciera! Llámame loco Pero pareciera Pareciera ser Un momentito No sé si ir por aquí O derecho, ¿sabes? Voy a guardar por si acaso Oye, ya sé cómo es el título El truco está en guardar El truco está En guardar Con cuidadito Vale Muerto ¿Aló? Posiblemente de aquí salgan más Posiblemente de aquí salgan más O de aquí Listo ¿Aquí hay cosas? No, aquí Pinta como que hay cosas aquí Pinta como que hay cosas aquí ¿Esto qué es? ¿Se puede romper? Demasiadas cosas sospechosas Hay aquí Demasiadas cosas Vamos a ir entonces por acá Vamos de sala en sala ¡Hola! Pareciera que no le disparo Pero es que sí le disparo Y claro También me voy a decir Que las armas Son una porquería de armas ¡Oh! ¿Eso qué es? Vale Vale, viene la señorita Ok, ok, ok Viene esta señorita Guardamos por si acaso Y a ver Son generadores con energía Vale, aquí ya estuve Vale, ya los maté a todos Sí, perfecto ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dijo Échame una mano Pero es que la verdad Es que no sé Dónde esté Tenemos que volver Por esa señorita Utilmente, ¿verdad? Tenemos que volver Por esa señorita Vale, muy bien Pues volvemos Por la señorita Volvemos por la señorita Que aguantes Que aguantes Que aguantes Que aguantes Que aguantes Pau, 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 pau Pau, pau, pau ¿Muerto? ¿Es por aquí? Sí, es por aquí, ¿verdad? Vale ¿Volvemos? Bueno, 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 bueno Te me calmas, ¿eh? ¿Y tú? ¡Haz algo! ¡Haz algo! Es que no haces nada Es que nunca haces nada, hija Aquí hay cosas Ya, ya abrí todo Es que nunca hace nada La desgraciada ¿Cómo me ha aprendido La nave, eh? Bueno, no es la nave Es una base Realmente no es una nave Es una base Una base Del imperio Vale, entonces vamos a ver Era por acá Vale, sí, es por acá Continuamos Dice, tú primero Claro Como Como tengo que ser yo El que haga todo Tú nada más ¡Ay, sí! Numeritos, numeritos Personas Creen ser inteligentes Y a la vez No lo son Vale, venite ¡Ole! A trabajar ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡No te cortes! ¡No te cortes! ¡No te cortes! ¡Que no te cortes! ¡Ostras, ¿qué hizo? ¡Ah, vale! ¡Ha hackeado las puertas! Ok Pero aquí había una puerta Vamos a guardar Por cierto El truco es Guardar la partida Ya cuántas tengo guardadas Pero bueno El truco es Guardar partidas Y era por aquí Vale, sí era por aquí ¡Hola! Vale No me muevo Ahí está muerto uno Vale ¡Adiós! ¡Muy buenas! Señoritos míos ¿Por qué hablas francés? Esto no es francés Es Lengüer ¿Por qué? Porque así se me da la cosa ¡Pum! En toda la cara Pocas y me gustó ¡Uy! ¡El código! Vale, 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 vale Vale, vale, vale El código, el código Cuidado Ah, vale Salimos por acá Vale Ya me perdí Ya me he liado Ah, vale Aquí estamos Vale, vale, vale Tenemos el último código Perfecto Es que somos unos cracks Cracks Del señor Vale No sé por qué hablo así La verdad Creo que es una cosa Muy graciosa A ver, ¿cómo es esto? A ver Dos abajo Y puntitos Entonces, abajo A ver Esos puntitos Ese es abajo Dos abajo Y Este aquí Ya estaría, ¿no? A ver Ahí está ¡Oh! Le he cambiado No, no, no lo he cambiado Vale, 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 vale Ahí estamos Nos vemos en la nave Vale, muy bien Eh, guardamos Guardamos No, 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 no Guardamos ¿Por qué? Porque aquí, chicos Lo vamos a dejar En el capítulo de hoy Ya sé Que hago esto Eh, no sé Lo hago por propósito La verdad Lo hago por propósito Voy a grabar otro capítulo La verdad A continuación de esto Porque la verdad Tengo hype Tengo hype A ver qué es lo que pasa Así que Dejen un buen like Para más Y nos vemos en el siguiente Recuerden El secreto de todo Es guardar partida ¡Ciao!